Ahora pasamos a la primera información que tenemos preparada para el programa de hoy y tiene que ver con la otra guerra, con la que desde hace un año y medio, más de un año y medio, viene soportando Ucrania por la invasión rusa. Y a partir de ello entonces comenzamos a comentarles que hubo drones rusos que atacaron, perdón, perdón, drones ucranianos que inutilizaron los tanques rusos y que de alguna manera han quedado allí documentados. Esta es la forma en que pueden neutralizar el ataque de los tanques rusos.